El Ministerio de Gobernación emitió el comunicado número 70, donde informó que continúa con la investigación en el caso de las fundaciones Violeta Barrio de Chamorro y Fúnides, así como también en contra de las investigaciones contra los ciudadanos que han atentado contra la Ley de Soberanía Ley 1055. Con relación a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el día de hoy se presentaron Daira Karina Valle Orozco y Josué Miguel Centeno Valtodano, quienes contestaron todas las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse. El comunicado recuerda que las personas que sean citadas para entrevista y que no se presenten se les previene que deberán acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante la autoridad judicial a conducción forzosa por supuestamente estar huyendo de la justicia. Además, agregaron que el día de ayer se presentaron acusaciones en contra de Medardo Mairena Sequeira, Max Isaac Jerez Mesa, José Antonio Peraza Collado y Freddy Alberto Navas López, por ser presuntos autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad a los artículos 410 y 412 del Código Penal. De manera inmediata, las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día de hoy. La autoridad judicial admitió las acusaciones y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para las personas acusadas. Además, informaron que hoy se continuaron y concluyeron las visitas de los familiares a las personas detenidas por los procesos ya señalados en los comunicados anteriores, todo de conformidad y en concordancia con la Constitución Política de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.